Este malo mierdeo, per. Chambé, me podéis comprar. ¿Alguien puede tomar esto? Pero si te compro me van a decir que soy un sim. Te compro, me voy. ¡Hirmano! Habla como hombre y te compro. Fuera, pues veo, este güey. Estoy seguro de que voy streamear en algún lado, cheto madre. ¿Pero por qué me insulta? Porque streameo, pero sí. Yo te conozco, güey. Yo te veía de chico, culiao, yo estoy seguro. El transportador listo. ¿Dónde? No sé si tenéis la misma, güey. Hoy estoy flasheando. Pero por eso mi viejita paga pata, porque te ha dicho esta de mi mamá. Concha, este malo me dice. Vente, por eso no streameen.